Sí, bueno, muchas gracias a todos por estar acá escuchando lo que hay que decir para continuar con un poquito de cómo estamos, cómo vemos en el ministerio, en qué situaciones se comprometen, por lo tanto, en la ventura, en los índices, y hacia dónde estamos dirigiendo nosotros, en cuál es la presentación de protección que tiene el centro de vecinos en la vida. Bueno, muchos escuchan por ahí acerca de cómo está creciendo el centro de vecinos, cuál punto ojo se le está dando el centro de vecinos, y la verdad que sí, pero bueno, sería que todo es muy potencial, porque cuando vemos las estadísticas estamos más o menos igual que lo que estábamos el año pasado, entonces realmente es confiar con un movimiento en el centro de fondo, puede llegar a lo que tienen un futuro, pero mientras las estadísticas estamos más o menos igual, pero es oficial que... bueno, les decía entonces que mirando las estadísticas de 10 años a esta parte, vemos que en realidad las tasas de crecimiento, un índice del cual nosotros le damos mucha importancia porque representa la oferta de carne cocina al mercado, es un índice de una cantidad en el marco de la farina. Observamos que no hay una variación importante, salvo en los últimos años, de hecho, la tasa interanual de crecimiento en la producción de carne en tres, es de un 2,8% en el marco de la farina, en estos últimos años, realmente no es una cosa que nosotros le damos a venir con una inercia de un 20% de crecimiento, como lo ocurre en otras carnes, como la carne en el pollo, por ejemplo. Realmente vamos cautelosos. Si observamos, por ejemplo, la tasa interanual de crecimiento en producción de carne en tres, en el 2,8%, las importaciones se han reducido, han venido reduciendo sin 2,5%, que tampoco son valores demasiado importantes, como para decir, bueno, nos van a cambiar el impacto que la importación tiene dentro del precio del cajón en pie, por ejemplo. La exportación ha crecido un poco, esto está influenciado sobre todo por el año, otra vez en el año 2009, pero estamos en menos de un 10%, un 8,6% interanual. El consumo, 1,8% y el consumo por habitante por año, 1,2%. Realmente vemos que la plataforma, en la cual nosotros pensamos que el sector porcino tiene un movimiento importante, según las estadísticas muestran así. No obstante ello, ¿qué es lo que pasa este año? Este año, en el 2011, nosotros hemos estado con tanto desde el Ministerio, también tendré otras entidades como el INTA, el ROSAP, el SPI, inclusive con estos préstamos muy interesantes que ofrecen, que hay una demanda muy interesante. De manera que, si nosotros vamos a plantear solamente, o a anular el potencial, o a no considerar el potencial que tenemos en el sector porcino, con las estadísticas que estamos abiertos, la verdad que hay una especie de contradicción. No obstante ello, ese movimiento existe. Hay inversiones y hay más cantidad de manos que se están poniendo en la Argentina. Pero como ustedes saben, este es un proceso lento. Una inversión, por ejemplo, en una granja, en confinamiento, desde que se empieza a planificar hasta que van los campones al mercado, tarda aproximadamente dos años, todo ese proceso. De manera que es un proceso lento que va a empezar a verse recién a principios del año 2012, en las estadísticas, durante todo el 2012, y ya, en forma importante, en el año 2013. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo estamos hoy en septiembre del 2011? Si nosotros observamos cómo es un gráfico de barran de jaena, por ejemplo, con sus característicos ciclos, cada vez menos pronunciados, pero resistentes. Hasta el 2010 tuvimos menos de 3 millones y medio de travesas caenadas declaradas. Ahora, si tomamos el mes de septiembre y vemos cuánto se generó en este periodo, enero-septiembre del 2010, observamos que en el 2011, para el mismo periodo del año pasado, tenemos un 5% de barran de jaena. Si bien, es poco. Disculpe, señora, ¿podría por micrófono hablar de que se callan un poco para atrás? Bueno, el murmullo de atrás que le piden acá, que la verdad que no se escucha. Llega hasta acá. Tiene alguna música al salón para el murmullo. Bueno, entonces, les decía que es un 5%. Para una diferencia interanual, realmente es muy interesante. O sea, estamos comenzando a ver los cajones en mercado ya a partir del último trimestre del año 2011. Si observamos, bueno, este es un gráfico mensual. Ustedes observan desde el año 2008 al año 2011, no hay mucha diferencia, pero acá, ya a partir de enero, febrero, a partir de marzo, la oferta comenzó a subir, tuvo una pequeña baja y se estabilizó. Esto después, si quieren, lo analizamos para ver cómo fue el impacto que tuvo los precios. Esta baja de oferta, esta subida anterior, esta subida anterior, más de importación. Esto después, si quieren, lo analizamos. Pero vamos a ver cómo estamos en el sector del día de hoy. Si vamos a ver las exportaciones, también hubo un incremento interesante en la exportación con respecto al 2010, con respecto al 2011, para el mismo periodo, siempre agregando para el mes de septiembre, un 28,3% más. Si bien las exportaciones prácticamente no son demasiado importantes, porque la verdad que exportamos muy poco y prácticamente todo, pero dencias. No exportamos más y más de 30, que sería un canal interesante de comercializar y de desarrollar. exportar un poco, porque, bueno, un pequeño incremento siempre es un canal más y mejor aceptado de comercialización. Si vamos, por ejemplo, al volumen de las importaciones, ustedes observen que se incrementaron en el 2011, con respecto al 2010, un 15,3%. Esto sí que es interesante de ver, porque con ese 5% de faena, más este 15 y pico por ciento que tenemos más de importación, ponemos en evidencia que lo que está en aumento es el consumo. Entonces, si con un 15% más de importación, el precio se mantiene firme, y está en algunas semanas en alza, evidentemente estamos consumiendo más comercializadas. Y esto es muy importante. Respecto al valor, es una cuestión que ustedes también tienen que ver en cuanto a ver. Los índices que indican importación tienen que también ver no solo volumen, sino valor. valor, porque el valor también está influenciado, por lo dicho, influencia o impacta en las cantidades importadas. Esto es bueno. También hay un aumento de un 23% en los valores, es decir, el cero es más caro en el mundo, en los valores de importación por parte de las industrias en el momento. Si vemos, por ejemplo, un temático que está hecho hasta el 2010, porque los datos de la industria, de cuánto consumen, están recién a partir del principio del año que viene, a mediados del año que viene. Por lo tanto, estos datos son hasta el 2011. Pero lo que es mi intención, para que se los haga, es para que ustedes observen cuál es la relación. Ustedes se acuerdan que hace muchos años, en el 2003, la relación era un poco para la carne fresca que se consumía. Hoy, la carne fresca es casi superior, estaríamos, yo me duro que estaríamos inversamente, hoy hay que ver los 9 kilos que se consumen, estimamos que un 5, 5 kilos es de carne fresca y el resto es del plus. Este es un dato importante, ¿por qué? Porque el ganante comercializó, el ganante fresca, es sumamente interesante hoy, como se está desarrollando el negocio. La carne de cerro destinada a un sumo de fresco, a ir incrementándose en una tasa interanual de un 6%. Si nosotros vemos el tema del precio, el tema del precio es una salvera que tenemos que hacer. Pero esto es simplemente una muestra de cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido comportándose el precio del cerdo en pie en Argentina. Bueno, todos saben que hubo una baja en los meses del marzo, abril, febrero, marzo, abril, una baja muy interesante que asustó a muchos, lo que nos hacía acordar a los fantasmas de aquellas grandes importaciones que deprimían tanto el mercado que muchos tenían que salirse del negocio. En este caso vamos a ser mayores justamente porque estamos fortalecidos por el consumo, el ambiente subió, y por lo mejor ese arroz producido, a la mayor oferta del mercado. Estos precios, les decía, que si bien para acá la tendencia, visto que nos salgan en el 5 al 9, y acá en los meses, en el 2010 y 2012, si bien nos permiten observar cómo es la tendencia, no son los precios que ustedes tengan en mente, porque nosotros sacamos un precio, por la mujer casi obligatoria hacer eso, por la mujer de oficialidad, los sacamos de las declaraciones de la ex-pónica a la que a su medio de lo ético rinden los precios. Ellos de eso hacen un máximo, un mínimo y un promedio, y a su medio nosotros hacemos un máximo y un promedio. Entonces, para no preocuparnos con esos precios tan bajos que están acá, para tipificado, no tipificado, y promedio, les cuento que ustedes, cuando hubieran entrado a la página de la ex-pónica, y a precios, me imagino que veo con muchos productores que seguramente han reventado de una vez, ustedes observen que la opa publica actualmente, lo que es la ex-pónica, publica actualmente los precios de esta manera, hay un precio mínimo de la opa general, observen, esto que prácticamente no sería un buen estar reglado en ese precio, un precio máximo y un precio promedio. Cuando yo escucho a los productores en el programa, siempre hablan del precio máximo de esta línea, aunque nosotros trabajamos con este precio. y esto es de una semana, nosotros hacemos el promedio de todas las semanas, y ahí sacamos un promedio visual. Por eso, pues, parece que trabajamos con otros precios, pero, no, 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 miren, son un promedio que la opa nos ofrece como precios oficiales. ¿Se prendió? ¿Hay alguna pregunta? Para que no digan como precios 6.5 si en realidad no se está pagando el sol. Bueno, una breve mención a lo que es la restabilidad del sector en este momento ¿qué mejor para hacerla de una manera objetiva? Mostrarle lo que es la relación insumo-producto y es lo que mejor refleja el principal insumo de una producción del cerdo es el maíz. El maíz compone el alimento y el alimento compone el 60-70% del costo de producción del cerdo. De manera que la relación maíz-papón es una relación relativa, que nos indica de forma relativa ¿cuál es la rentabilidad que está pasando en el sector? Si bien los valores que están mencionados en el mes de septiembre llegan hasta 6, casi 7 y se puede empezar a hablar de rentabilidad a partir de 8, considere que esto está tomado con el precio que les decía antes. Si yo no vuelvo a tomar el precio del cerdo como un precio promedio y lo tomo como el precio máximo 7.50, 8 pesos, acá me va a dar un valor pero casi llegando a 10 tomando el valor del maíz como fasteorico que es lo que podemos tomar ahora en este momento porque no hay cotización. Después tenemos que observar una es la rentabilidad y otra es nuestra competitividad. Esto sigue lo que nos está dando una excelente plataforma de agradecimiento y es un número que nos permite desprendernos y soñar un poco con el crecimiento a partir de la espera que es nuestra competencia en la mesa del consumidor. Una es el pollo y otra es la carne del morillo que es el precio que tomamos nosotros para hacer la relación producto a producto. Cuanto más bajo sea este número mejor para nosotros. Quiere decir que con menos cantidad de carne de baja podemos comprar más cantidad de carne de sardo. En definitiva cuanto más alto esté el precio del morillo menos puede competir con el carne de sardo. Esa en realidad si bien nació en la Secretaría de Agricultura donde yo trabajo yo no estoy tan de acuerdo porque a la hora de llegar a la bóndula el cerdo muchas veces está igual al precio del morillo o de la carne de baja y esto es porque la cadena tiene una serie de distrucciones comerciales que evidentemente no deberían llegar pero llegan y es una de las materias pendientes en la política comercial de la bóndula. No obstante ello nosotros todos sabemos porque se percibe que el aumento del precio de la carne de bovino favorece notablemente o se prende notablemente al aumento del precio del cerdo y con su corto para que el género se pueda consumir más cerdo. ¿Cuál es el contexto hoy de los procesos? Hay una recuperación de precios muy fuerte respecto de otros cerdo. Cualquiera que produce el cerdo y que vende el cerdo lo puede ver. Puede ser por el efecto arrastre del bovino más precios altos de cortes importados. Yo le decía en la diapositiva anterior que el aumento de los precios de los cortes de importación hace que al industrial ya no le convenga importar. El importe únicamente porque no tiene volumen porque no tiene oferta de oferta pequeña pero si fuera por precios realmente no le conviene importar. Las reflexiones de oferta estimularon las importaciones pero esto hoy ya es relativo ya no nos impacta tanto como nos impactaba antes pero es una situación que se le abre esa fórmula que hay que comentar. Hay una demanda sostenida con un aumento importante del consumo de la empresa. La demanda realmente es sorprendida. No hubo una discusión de la demanda que fue realmente en febrero o marzo cayó el precio porque realmente bajó la demanda y se sintió inmediatamente pero se recuperó enseguida. Entonces la demanda es relativamente sostenida. Hay acciones concretas para estimular la producción crédito blanco subside vamos a ver algunas de las cosas que les estoy comentando. Hay una estrategia por parte del sector oficial y si son cualquiera lo pueden recibir mientras entre los comentarios resuelve y a oso serio que hace la presidenta hasta mi director y la mayoría tiene una intención de estimular la producción de carne de cerdo. Oportunidad de posicionamiento del consumo de carne. Esa es una realidad. ¿Qué mejor que ahora para tratar de integrar la mesa del consumidor a la carne de cerdo? Realmente es una oportunidad increíble considerando que estamos estima que en algún punto en el techo del consumo de pollo y estamos con problemas de oferta de carne bovina además de los precios de carne bovina. Es un momento ubicado. Sumando a esto a que cada vez se produce el cerdo de mejor calidad. nosotros vemos en el ministerio y en el campo también que aquellos productores que estaban produciendo cerdos de baja calidad han mejorado. Todavía falta mucho y todavía se ve carne que no es de la calidad que requiera pero hay un avance lento y muy caroteloso pero hay un avance. Sigue siendo un sector pequeño para la economía lento y caroteloso lo que les acabo de decir en la respuesta pero actualmente muy atractivo para el potencial de crecimiento. Esto les puedo agradecer que es notorio la cantidad de gente que se acercan ya sea productores de pollo productores con vinos productores agrícolas que se acerquen a buscar información sobre créditos sobre subsidios para impartir en madres. Esto muchos pueden decir bueno hoy los que somos estamos bien con un precio alto una cantidad de un stock determinado una cantidad de faena realmente no deberían preocuparse por qué mayor cantidad de madres ingrese al mercado porque lo que hay que hacer es sustituir importación y para sustituir lo que se importa hace falta muchísima cantidad de madres más de las que potencialmente se van a estar instalando entre el 2011 y el 2012 de manera que cuanto más cero se produjo más oportunidad tenemos de salir de salir de lo que necesitamos atraparnos cuando hay un poco de importación cuando hay mayor demanda sube el precio y baja la calidad es decir se pueden lograr mucho mejor el mercado y además abrir otros canales como son los canales de desmontación y del consumo a esta respuesta yo no sé si todo es posible con estas observaciones en el contexto me gustaría que si alguna no está de acuerdo lo exprese y lo debatimos después en la mesa de debate pero tenganlo en cuenta para tratar el tema vamos a escuchar las razones que hablamos respecto esa es la situación al momento donde se intentado transmitir hasta ahora pero a mi poco me invitaron para hablar del PEA que todos ustedes habrán escuchado un raro 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 que nace allá por principios de fines del 2009 como un programa un plan a largo plazo un plan 2010 o 2016 por primero luego seré a la BOA 2020 y la verdad es que nosotros en el ministerio nos preguntamos si vamos a practicar en este país algo de 2020 sobre todo en el sector cocino es una cosa tan dinámica realmente cuando yo me lo preguntaba y el mundo de los técnicos que tomaste conmigo pero la verdad que uno después se pone a pensar siempre nos dejamos de que este país no tiene proyectos de que no tiene yo estoy parando de la agricultura y más específicamente de la agricultura que es lo que me compite y realmente cuando empezamos a interpretar y a entender cuál era la filosofía del PEA la verdad que nos empezó a gustar y nos empezó a entusiasmar el hecho de convocar a todos los que nos al principio era que la gente era replicente vos te llaman del ministerio para tener que ir a perder una tarde o una mañana pero después cuando empezaron todos a poner su opinión y la vieron firmada en un papel y la vieron firmada en un programa o en un plan la verdad que la gente se empezó a entusiasmar tengo que decir que el sector cocino ha tenido muchísima colaboración a través y por intermedio de todas las instituciones que se han colocado desde universidades hasta la limita instituciones de todo tipo públicas y privadas han participado absolutamente todos todos en la reunión y todos han proyectado el sector cocino en una cifra que ahora les voy a mostrar que probablemente no sean posadas que sean cautelosas tengo el comentario desde el curso hasta cuando se presentó el PEA la presidenta yo no la escuché pero hice un comentario respecto a que me parecía demasiado cauteloso pero en particular prefiero que sea cauteloso y ir pisando sobre el firme y no a ver igual con cifras que con este tipo de infracciones son muy difíciles de lobo en el PEA dice que nuestro avance de 2002 al 2010 puede un 64% una cosa bastante bastante leve si lo vamos a comparar con el 300 y 5% con el 300 y 5% de los bolinos o de los pollos o de otras actividades en el color de la humanidad muchas pero eso siempre como lo hemos visto en los últimos 10 años de la humanidad positiva muy despacio ¿cuáles serían las metas de producción entonces que quedaron definitivas y que tendríamos que enfocarnos todos según el plan de calor alimentario para irte acá a dormir en la vida acá tenemos que para el caso del complejo bovino que no pudimos desprender porque no se pide se pide cuando nosotros hicimos nuestros propios ponderos me daba una cifra muy superior pero cuando contestamos entre todos no vamos a buscar los bolinos tenía que comer 200 kilos de carne eso obviamente es imposible somos una de las poblaciónes que más carne ponemos hoy con menos de 100 kilos la llevamos a los 100 kilos 120 kilos imagínense 200 kilos creo que es imposible que cualquier población pueda llegar a consumir carne y proteína animal entonces hubo que adaptar los diferentes techos y salieron estos dos puntos el complejo bovino va a interpretar un 46% para el 2020 su meta de producción financiera de dos de nada el complejo vícola en 3 millones y el complejo va a ir por ciclo en 822 mil de nada un poco por lo que acabo de describir y otro un poco por las inversiones que requiere este complejo ya sea las inversiones de producción primaria o inversiones en la cadena de la promesa industriales y además porque tienen otros tienen post y además porque todo esto requiere de varios pasos entre ellos por ejemplo la formulación de genética implemento bueno no es ustedes saben tanto como yo o Marta que es lo que implica un proyecto por si no y partimos de una base que es muy inferior a la base de boquino y a mí de manera que es una cifra que está vista desde todos los aspectos y desde todos los ángulos y estamos en este mundo así todo es la que más va a interpretar por cierto con el 3% si observamos lo que es el consumo por habitante por año nosotros hoy estamos en 99 y medio no sé si se ve bien pero porque es la bolsa que es el perro que lo pueden bajar en la página el video del perro pueden bajar en la página de internet del ministerio del sitio web partimos de 99 kilos y medio por habitante por año y último no llegamos a una meta en el 2020 de 112.7 kilos por habitante por año yo les decía ¿qué más puede comer un individuo de carne por año? como promedio realmente es un muy buen muy buen número y en cuanto a los complejos ustedes observen el complejo de aquí empieza a llegar a los 42 kilos por habitante por año hoy estamos en 38 todavía piensa subir más cantidad de consumo el complejo bovino 56 kilos por habitante por año ustedes recuerden que hemos llegado a unos 70 kilos por año 75 kilos por año de carne bovino esto no es que no se va a producir lo que falte pero lo que falte se empieza exportando el complejo el complejo carne bovino 1.8 prácticamente es una carne muy poco consumida que se exporta mucho y por último el complejo porcino que pensamos llegar con esta dentro de esta escala de consumo total de carnes casi un 13% por habitante correcto nuestro número semenaria de apoyo a ser responsable había llegado a los 16 17 kilos pero bueno después haciendo esa interacción con las otras carnes hubo que bajar un poco con los techos productivos pero respecto a ustedes ustedes recuerden que hoy estamos en 9 kilos y que para incrementar un kilo con habitantes de consumo se estima que deberían instalarse una de las mujeres con sistemas eficientes sistemas productivos eficientes arco o confinados pero tiene que ser eficiente de manera que bueno no hay mucho por arrojar no hay tanto tiempo y bueno hay que llegar a estas ventas ¿qué está haciendo el Estado para apoyar para fomentar este crecimiento? bueno en primer lugar que lo que se falta y hace falta hace falta es partir entonces el Estado decidió subsidiar tasas yo acá más que trajes descrito cada línea en particular lo que se me ocurrió es fotografiar fotografiar la página de internet ustedes van a la página del ministerio que es Magip área financiamiento productual con créditos y entran en este link que es créditos y tienen varios producción de señas de señas ganados 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 y carnes carne bovinas maría y alternativas linké a este y van a ver que hay los de banco opción los más los mayores importes son los de banco opción luego están los de banco provincia y luego están los de banco perrío cualquiera de estos pueden utilizarse para producir cerdo ya sea para iniciarse ya sea aquellos que ya pueden usar cerdo y quieren cambiar crecer luego tienen los específicos para producción porcina esto es producción de carne bovinas y a la de los específicos para carne porcina por ejemplo esta línea es una línea que financia hasta 10 millones de pesos por usuario subsidia casa una casa que queda en 10% subsidia 6 puntos y son los proyectos más grandes que hemos ahorrado en el listo también está la de banco provincia la de banco entre ríos para abes y porcinos y la del corredor porcino que es una línea de 200 millones que también como las otras son exclusivas para el sector bolsillo luego tienen otros para el sector rechero agregado y agregado de la banco origen que también la puse para que ella quiera una pequeña granja que quiera armar una plata de alimentos o quiera integrarse hacia adelante en la cadena todo lo que sea agregado de valor es con un máximo de 2 millones y medio y una van a ser un 8% las características de cada línea las van a encontrar en esta página que yo se las fotografié tal cual para que ustedes puedan estar y ver cada una con la cadena observar cuáles son los los montos los intereses y los millones de gracias etc. ¿Alguna pregunta de esto? si la página es Magip que es el Ministerio de Agricultura Magip como el Ministerio de Agricultura lo inventa o el Ministerio de Agricultura cualquiera de los pero acá van a tener la información actualizada de la semana pasada hay algunos préstamos algunas líneas que vencen del 31 de diciembre esas líneas que vencen del 31 de diciembre van a prorogarse no sé si en enero pero va a haber un prorogar y un aumento del mundo esto es clave como imaginar porque yo he escuchado hace muchos años que estoy y bueno yo quiero crecer o yo quiero mejorar o yo quiero tener una mejor genética pero no tengo plata creo que hoy por supuesto que tanto en estas líneas como las que ha mencionado mi colega del CPI cada individuo debe ser evaluado si es sujeto o de crédito esas cosas muchas no se pueden cambiar porque hay normativas bancarias que no lo permiten hay tiene que haber una banda como decía mi colega anterior de 1.3 pero que se pide yo pido 100.000 tengo que tener un elevador de 130.000 en estas líneas también hay líneas de 1.1 sin que 2.1 y hay líneas de 2.1 por eso como son muchas investiguen ustedes ingresen en la página y cualquier número está en los teléfonos para llamar el teléfono de las personas que las pueden alimentar realmente están trabajando mucho en este tipo de negociaciones y con muy buena disposición ¿qué es lo que está haciendo el ministerio actualmente que está fomento del sector aparte de estas líneas de crédito? muchas cosas pero intenté intenté resumirlas en los siguientes puntos todos estos esta líneas de crédito se evalúan en el ministerio del ministerio no hace proyectos porque no está dentro de sus funciones de elaborar un proyecto pero sí ante la presentación del proyecto se puede realizar evaluar aconsejar y acompañarnos en el proceso hasta que el crédito salga eso es una cosa que yo se lo propongo porque está en el plan el objetivo perdón el objetivo es dispersión y la capitalización dispersión de aquellos que tienen que ingresar al sector que necesitan dinero para ingresar y la capitalización de aquellos productores que ya están en el sector y quieren crecer la capitalización en segundo término pone de marcha el decreto parlamentario de los medios de comunicación no hay ninguna noticia para nadie que el sector tiene grandes deficiencias de ordenamiento estamos creciendo y hay que empezar a ordenar y ordenamiento de todo tipo ordenamiento fiscal ordenamiento sanitario ordenamiento de la sanidad para tener productos de mejor calidad todos esos son trabajos que nos vamos a proponer firmemente y comenzar a desarrollarlo el año que viene pero ya comenzamos con la ley de identificación la modificación de la ley de identificación está a la firma del ministro esperemos que esta semana que viene un decreto parlamentario a la ley de uso de caravanas en cerros que va a ser primero en forma voluntaria y en algún momento que no podemos todavía determinar cuando se va a poner en forma obligatoria de manera que es muy importante que vaya sabiendo que se va a tapear el mecanismo de identificación de los sonidos la ley de marcas y señales como les decía es la ley 2299 que es la ley nacional antigua que creo que ni siquiera tiene decreto que manifestar en la época de la dictadura esa ley se puso en vigencia y se modificó específicamente para la producción cocina y la pueden encontrar en internet con este con la ley 26478 que es la ley de marcas y señales esto puede ser objetivo o por supuesto mejorar el sistema de medicinación cocina hoy tenemos la señal que es un sistema obsoleto que desaprueba la cosa fuerte del mundo es un sistema fluento traumático y que muchas de las veces no se puede leer justamente porque bueno la cicatrización hace que se deforme la señal y sea complicada la identificación de los años con el sistema de marcas es un sistema moderno y muy práctico para su uso tiene como de ventaja que tiene algún porcentaje de párdenas pero no es contestado de todo con el respeto realmente elementario como actuar en esos casos y avanzar hacia una meta de transabilidad la identificación es una parte de las partes de transabilidad la transabilidad es simplemente saber ir a la sintonía que va al punto en donde el consumidor exige conocer de donde vienen esos sermos si no lo tenemos identificado podemos saber de donde la identificación se va de manera que comenzamos con la identificación y vamos a terminar con el sistema de transabilidad para estar a rotura de las circunstancias a nivel internacional institucionalizar una mesa cocina el tema del PEA nació nuevamente hace muchos años desde 2007 se funcionaba en el ministerio de Foro Cocino y ahora se creó la mesa cocina que es más o menos lo mismo pero vamos a intentar tratar no todos los temas de a una vez sino de enfocarnos en temas particulares y confocarnos grupos multidisciplinares para tener cada tema habrá una mesa más ejecutiva y otra más constitucional pero es de interés y la intención del ministerio escuchar todas las voces de todas las personas de los productores a campo de los productores chicos de los productores grandes que también queremos negociar mucho tiempo de los industriales de los proveedores del sector etcétera hay que escuchar a todo el mundo y tratar de con las soluciones no perjudicar a nadie que sea a muchos la mayoría el objetivo entonces como lo que decía recién tratamiento en búsqueda de soluciones a la misma aritmática del sector también le damos una importancia muy grande a lo que es la sanidad cocina alimentacional por eso que muchas de estas acciones no tienden a cuidar la sanidad nacional que es el capital valiosísimo que tenemos en el país si ustedes no se creen que Argentina tiene una detección de enfermedades muy apareciendo en el país y un buen control de la misma de manera que estamos apoyando a la sanidad en la comisión que nos informaré en la comisión nacional de lucha por la sanidad de la cocina para tratar de aportar ya sea el asuntos técnicos eventualmente dinero hacia la falta porque nos apagian el mostreo de seguridad etc estamos siempre y permanentemente presentes el objetivo bueno trabajar en temas ambientales elaboración los dos planteos mayores que se han hecho para trabajar en el año que viene son elaborar normas medioambientales Argentina tiene una tercera deficiencia no hay medioambientales generales que les conozco pero sí específicas del sector todas las normativas que hay son tendientes a exigir demasiado para el tipo de industria que es y hasta no valorizar agrícolamente un recibo que debería utilizarse agrícolamente cualquiera que haga agricultura y producernos sabe los beneficios de usar los entruentes porcinos en los campos de maripos que se han hecho por lo que por lo que esto no está concentrado en la normativa entonces la idea es trabajar en una mano que se han hecho de maripos que se han hecho en la 200